Muy buenas tardes y agradezco muchísimo el tiempo que se dan para poder escuchar esta conferencia. Ofrezco la disculpa por las cuestiones de logística, pero también el gobernador tenía que salir a otro evento. Es por lo que decidimos también hacer esta segunda parte. Agradezco mucho la presencia de, ya mencionamos a toda la gente, pero sobre todo a quienes tuvieron la oportunidad y se dieron el tiempo para participar en este concurso, en estos dos concursos, el de premio estatal y el del ensayo feminista. Me preguntaban, ¿por qué un ensayo feminista? Y mucho de lo que decía, es que no me puedo atar un micrófono, disculpa, es mi forma de ser. Les preguntaba, me preguntaban por qué un ensayo feminista y yo les comentaba porque para nosotros como Comisión de Derechos Humanos, revestía de mucha importancia el hecho de que tuviéramos una voz recogida y plasmada en letra de gente, de mujeres en este caso, sobre cómo se da la vivencia de los derechos humanos de manera diaria. Y por supuesto, porque también, aunque a algunas personas no les guste reconocerlo, cuando se habla de derechos humanos, más allá de la religión, la raza, la creencia, se tiene que tocar el tema feminista. Y esto causa mucho revuelo porque confunde. No es el tema del discurso que traigo el día de hoy, pero nada más quería comenzar con esto. Ya se dijeron muchos datos históricos, yo solo quiero recapitular y de eso va a versar la conferencia, que es muy breve. Precisamente, del día conmemorativo. Estamos a 70 años de celebrar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en algunos países su entrada de vigor, que no fue inmediatamente en ese momento, pero sí en los años siguientes. Y aquí en el vigor quiero ser muy claro, porque siempre empieza el cuestionamiento fuerte de que, como una Declaración Universal de los Derechos Humanos, que era un documento de principios morales, se vuelve vinculante y que hasta el día de hoy no lo es en el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, si hacemos una recapitulación histórica de lo que se vivía en su momento, fue un documento esencial, porque fue como el simbolismo hecho en un código internacional de cómo pudiera darse un documento rector de principios que contuviera, contuviera en ese momento, en ese mismo documento, los valores y los principios morales según el derecho natural que conocemos como derechos humanos. Es decir, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se convierte entonces en la era moderna del derecho internacional de los derechos humanos en el primer documento y que forma hoy en día parte de la Carta Magna Universal de los Derechos Humanos. La Carta Magna Universal de los Derechos Humanos está compuesta por tres documentos, el central que ya mencioné y por supuesto los dos pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por otro lado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero ¿por qué hablar de esto, de la Declaración Universal? Como bien decía, hay un fenómeno que usamos los que nos gusta el tema de derechos humanos, los abogados de derechos humanistas, que se llama, yo lo uso también en mis clases en la universidad, son dos fenómenos, perdón, un tema que abarca dos fenómenos, el derecho internacional de derechos humanos. Por un lado, hablamos de la internacionalización de los derechos constitucionales, y por favor cualquier cosa que no les quede claro me pueden levantar la mano y preguntar, y por otro lado hablamos de la constitucionalización de los derechos humanos internacionales. Esto nos sitúa en distintas épocas, en algunas ocasiones, pero también son dos fenómenos que se pueden dar a la par. Si hacemos una recapitulación histórica de lo que se hablaba en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y aquí les explico, por eso hago esta pausa, en el marco internacional no existía un documento rector per se, unificado, aprobado de manera solemne por una parte y por otra de manera a nivel de derecho internacional, que tuviera plasmado los derechos humanos en sí, derechos fundamentales, pero viene la parte incluso risible, ni siquiera se hablaba de derechos humanos, ni siquiera tenía nombre como tal de derechos humanos, se hablaba de derechos fundamentales, de derechos universales, de derechos constitucionales. Entonces, se hace un consenso, hay un concilio mucho antes, en términos vulgares, ordinarios, se reúnen los líderes de distintos países, y se ponen sobre la mesa, bueno, ¿cuáles son los derechos humanos? Y otros, no, pues ni siquiera sabemos que son derechos humanos, bueno, ¿cuáles son los derechos fundamentales? Y entonces empieza una recopilación a manera de lluvia de ideas, de que se pudiera definir qué derechos se consideraban para cada país, fundamentales, universales, constitucionales, supremos, y que en eso se estuvieran, llegara a un nivel de consenso en cuanto que era para todas las personas. Y ahí empezaba el problema. Entonces, fíjense, lo que sucede por primera vez en ese momento, es el fenómeno que conocemos los que estudiamos el tema de derechos internacionales, derechos humanos, como internacionalización de los derechos constitucionales. Es decir, los países en su momento, que estaba ya en apogeo la figura del Estado-Nación, no todos todavía, en 1948, ponen sobre la mesa sus distintas cartas supremas, y dicen, estos derechos para mí son fundamentales, son constitucionales. Obviamente se armó toda la discusión, porque no todos entraban en el mismo cajón. Si revisamos la cuestión cultural, la cuestión geográfica, y la cuestión incluso de guerra en ese momento, de situación bélica o no, de cada país, no todos tenían sobre la mesa los derechos humanos, incluso ni se hablaba de derechos de las mujeres. A pesar que Olympe de Gouche, casi 200 años atrás, había sido decapitada precisamente por eso. Porque cuando me preguntan qué pasó con Olympe, Olympe lo que hizo, participó en la Revolución Francesa, peleó junto a los, en ese momento, revolucionarios, y a ella le prometieron el discurso, que iban a estar contenidos las mujeres, los derechos de las mujeres en la carta, en la Declaración Francesa, y no pasó eso. Por eso ella en rebeldía, yo digo, qué padre que lo hizo, hizo la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer, y la, perdón, la Declaración Francesa de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Hizo lo que manejamos, los que estudiamos feminismo y teoría de género, el lenguaje inverso. Feminizó todo la Declaración. Fíjense, 200 años atrás, pues aún así, ni la Declaración Universal, en su momento, tenía, en materia de retórica, semántica, y explícitamente, este lenguaje. Sin embargo, sí habría un capítulo muy grande en la historia, respecto al principio de igualdad. Porque si hablamos de temas de derechos humanos, precisamente, siempre van a entrar en discusión, dos grandes derechos, y que muchos tratadistas los manejan como principios. El derecho a la igualdad, y el derecho a la libertad. Pareciera que estuviesen peleados. Porque si hablamos de igualdad, y observamos en un plano, bueno, ¿quiénes son todos y todas los iguales? Vamos a encontrar que no todos están en condiciones de igualdad. Y por ende, hay limitación, y la limitación lleva consigo la prohibición y la pérdida de la libertad, o la limitación de la libertad. Estoy hablando desde el mismo desarrollo humano, desde lo que yo manejo como plan de vida, que es el fin, precisamente, de los derechos humanos. La felicidad misma, pero entendido como un concepto de vida buena. No de buena vida, como decimos en el Caribe, de vida buena. Es decir, ¿qué te hace a ti completo? Como indígena, como persona urbana, como persona incluso de primer mundo, tercer mundo, pero ahí tenías que ver un plano de igualdad. Esos dos principios, esos que también son manejados como derechos y valores, pareciera que toda la vida han estado peleados para los seres humanos. Entonces, regresando al tema de la declaración, les decía, habría un capítulo muy fuerte en la historia de los derechos fundamentales y del derecho internacional de los derechos humanos, precisamente el tema de la igualdad, porque recitaba, en palabras menos, palabras más, que toda persona, sin importar su sexo, religión, raza, y otro concepto, tenía que ser sujeto a discriminación. Y que esto lo vemos ya mucho más expresado en documentos futuros de carácter internacional. Revisamos nuestra constitución, pero con la reforma última que hubo en derechos humanos. En el 2005, se abren las categorías sospechosas, entiéndase como las categorías que impiden la discriminación, de, si no malo estoy, de costumbres, de preferencia sexual, y por allá otro nivel de salud. Pero eso no existía. Y fíjense, es como esta comparativa histórica, por eso es importante hablar de la historia de los derechos humanos, cómo nos coloca que, saquen cuentas, del 48 al 2011, ahorita estoy perdido en las matemáticas, sesenta y tantos años, todavía no se hablaba de todas las formas de discriminación visibilizadas. Es más, todavía está en México la discusión de que a nivel constitucional se maneja como preferencia, orientación o identidad de género. Un tema que por allá también que pica bastante. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin ser un documento vinculante, es decir, que obligaba a los Estados parte a cumplirlos, sí daba una carta de principios que iba orientando de cómo iban a ser los futuros documentos. Y que, no muchos años después, o meses después, precisamente, surgen la Convención Americana, después, más allá todavía, pero mucho antes, la Convención de las Mujeres para cualquier forma de discriminación. Surge también CEDAW y varios comités y varias convenciones. Entonces, a lo que quiero llegar es que le da un valor totalmente histórico el hecho de que sea el primer documento que pone sobre la mesa el tema de los derechos fundamentales. Pero el gran regalo histórico para el derecho internacional de los derechos humanos fue que ya existía una nomenclatura válida, aunque sea moralmente en su momento internacional, de que se pudieran coincidir en los valores, categorías, principios morales, en los distintos documentos constitucionales, llamados ya, en sí, derechos humanos. Y fíjense, un servidor todavía en 2009, 2010, que manejaba capacitación como coordinador de capacitación de la Comisión de Derechos Humanos, teníamos que estar yendo a deshebrar, desmenuzar, contarles así con palitos y bolitas a las autoridades la diferencia entre garantías individuales y derechos humanos. Todo, bueno, aquí mis compañeros y compañeras sabrán que somos hermanos del mismo dolor, ¿no? Porque nos tocaba ir a enfrentarnos a este reto, que también era todo un reto porque logramos hacer, de explicar uno por uno qué diferencia había. Pero esto tenía escondido algo muy fuerte. En México, hasta antes de la reforma del 2011, no existía un documento supremo, no existía un documento constitucional que hablara sobre derechos humanos. Más que la reforma que se hizo en el noventa y tantos cuando le da facultades a las, cuando crea, perdón, a las comisiones nacional y las estatales de derechos humanos. Y otro punto, con eso cierro la parte de la internacionalización de los derechos constitucionales. Es decir, la Declaración Universal recogió a manera de lluvia de ideas y lo quieren de esta forma, aportaron a los países los diversos derechos fundamentales que ellos consideraban como tal, pero que tenían que coincidir en un documento que valiera para todos, obviamente con el principio de igualdad y el derecho a la libertad. Y entonces, ahí se dio el fenómeno de internacionalización de los derechos constitucionales. Y en México, y ya voy a estar en la última parte de la conferencia que porque tengo poco tiempo, precisamente se abre el otro fenómeno con la constitucionalización de los derechos internacionales. Qué complicado, no es trabalenguas, no es trabalenguas, confunde, pero no es trabalenguas. ¿Qué significaba eso? En México, hasta antes de la reforma del 2011, no se contemplaban todos los derechos que contenía o que contiene la Declaración Universal. No sé si me siguen. Si ustedes tienen la oportunidad de leer la Declaración Universal, van a ver que contiene un catálogo de derechos amplísimo y que se han ido incluso evolucionando y sumando más. Pero aún siendo un documento histórico de 1948, no contenía nuestra Constitución a todos los derechos que ya estaban recogidos a nivel universal. Entonces, ¿qué pasaba? Que en México había un problema terrible, incluso en la conjetura que hacía el juez, el ministro y el mismo litigante. Tenías que apelar a las garantías individuales y también a los derechos humanos. Y a lo mejor la libertad de expresión coincidía como garantía individual y como derecho humano. Pero ¿y la presunción de inocencia? ¿Abogados, abogadas? La presunción de inocencia, por ejemplo, no estaba contenida como derecho humano universal. Los derechos de las mujeres tampoco. El derecho al agua, los derechos sociales. ¿Sí me explico? Entonces, por eso los abogados cuando hablamos inspiradísimos los derechos humanistas en la reforma, lo decimos fuerte, la reforma constitucional de derechos humanos del 2011, para nosotros es sublime, es supremo, porque por primera vez nuestra Carta Magna, después de casi desde el 48 para allá, recogía los derechos humanos universales en la Constitución a nivel supremo para el país en sí. Porque esto alude también a dos tratados, los de Viena, los que les gusta estudiar el derecho internacional, a principios del siglo XX, los tratados de Viena disparan varios principios, entre ellos uno importante para el derecho internacional, es que todo tratado internacional que firma un país, va a dar línea para que el país modifique su derecho interno, es decir, su derecho local. pareciera estúpido, perdón por la palabra muy fuerte, pareciera estúpido, pero entonces ¿para qué firma un país un tratado internacional si no va a hacer modificaciones a su derecho interno? No sé si me explico, pues Viena en el segundo capítulo por ahí de los 60, si mal no estoy, igual me corrigen, se pone más fuerte, dice, no basta con que un país haya firmado un tratado internacional y modifique su derecho interno, sino que más todavía cuando esos tratados internacionales sean en materia de derechos humanos, no cualquier tratado internacional en materia de derechos humanos, todavía se vuelve más fuerte la obligación del Estado parte del país que firma con la aprobación y ratificación del Senado, por supuesto, para que modifique a fuerzas sus constituciones, sus leyes locales armonizadas con los derechos humanos, es decir, que contemple los derechos humanos y termino con esto, algo que recitaba la doctora Namico que me dejó parte de la conferencia, diciendo precisamente el gran regalo que hay que conmemorar en el tema del aniversario de la declaración a sus 70 años es que nos da cabida a que podamos trabajar la interpretación conforme el control de convencionalidad, que son estos dos herramientas jurídicas que permiten que obligan perdón, más bien al juez desde local hasta el superior como el ministro a que observe los derechos humanos y no acaba todavía allá como se lo digo a mis alumnos como pregunta de examen, cualquier tratado internacional en materia de derechos humanos pero además señoras y señores cualquier norma internacional sobre derechos humanos contenidas en cualquier tratado internacional, esa es la fuerza, es el regalo que se abrió en su momento con la declaración universal de los derechos humanos siendo un documento de principios un documento moral sí pero que abrió la puerta para que pudiera abrirse esta nueva etapa del derecho que nos ha costado a muchos y que nos da fuerza también para poder reclamar y exigir los derechos humanos de todas y de todos que son precisamente los derechos fundamentales entendidos en su momento histórico como derechos humanos como derechos inalienables derechos progresivos no tengo más que decir la invitación es leerla conocerla y revisar la historia es cuanto muchísimas gracias un fuerte aplauso para todas y para todos muchísimas gracias al maestro marco antónio tobe guan presidente de la comisión de los derechos humanos del estado de quintana ro y es así como damos por terminado este acto protocolario y esta conferencia titulada la importancia de la aclaración universal de los derechos humanos en el contexto actual junto con la entrega del premio estatal de derechos humanos 2018 y el concurso estatal de ensayo feminista el vía carillo puerto a todas y a todos muy buenas tardes muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en la próxima actividad muchas gracias aplausos